Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis banquitos Seguimos con el segundo especial de navidad de este año del canal Como ustedes habrán visto, el primer especial fue el de Clean Floor 2 Vamos ahí, digamos, en modo infinito Bueno, este es el segundo de tres que voy a subir Y esta vez nos toca el juego de Play 1 de la mano de Evo y Gavos Un juego del 2002, como para empezar Cosa que es rara porque el 2001 fueron los últimos juegos de Playstation 1, si no me equivoco Pero tenemos una cosa triple A Santa Claus salva la tierra Esta cosa que no sé si puede considerar un juego Pero bueno Vamos a empezar Santa Claus salva la tierra, se los voy a resumir Santa obviamente está preparándose para el 25 para entregar los regalos Y una dada malvada, porque aparentemente las hadas son malvadas Ven su caldero, o sea, debería ser una bruja, pero no, eso nada Acá tenemos a la... Ve que Santa Claus está preparando los regalos y es como que dice, no, no puede ser Los tíos tienen regalos, quizás allá Así que bueno Lo mando, lo atrapa en sus tierras de sueños Y a lo largo de varios niveles vamos a tener que ayudarlo a... Supongo, salvar la navidad Así que empezamos a nivel 1 Cargando Miren, para... En esa época había pantallas de carga muy largas, más largas que los juegos de hoy en día Así que si se preocupan con las pantallas de carga Vean juegos que tienen larguísimas Bueno Esto es Santa Claus a lo de la... La tierra En serio es la navidad, la tierra, a veces Y por alguna razón las tierras de fantasía están llenas con esto Con pájaros, con chitas, con cavernícolas Bueno, mirá Vale Ahí va, ¿ves? Y yo lo que tengo que hacer es... No me tiras, le costa Ahí está ¿Va a poner? Bien Tengo que ir rompiendo televisores, rompiendo cosas Esto es Santa Claus No tiene mucho criterio para... Y para eso que voy a ir usando Tomate, piedras, ¿viste? ¿Vamos a tirar el pájaro? Ahí va Y bueno, aparentemente tengo que ir... Ahí está Tengo que ir destruyendo toda la fauna de este lugar Vamos a ver Ahí va Vamos Uy Pero... Ahí está Están tan mal hechas las colisiones Que mirá No caen los pinches Bueno, vamos a ver Por acá Bien Apa Me dispararon de vuelta Vamos a ver si por acá arriba puedo llegar a algún lugar Y bueno Ya estamos terminando el año Y... Está... Para cuando se suba este video No sé si va a poder ser para Navidad O si será para después Para el día 26 O sea Vamos a tratar de que sea Ole Eh, pero esta paja La mía lo cual es Ahí está ¿Se puede subir acá? No No ¿Por ahí? Eh Qué bien Ah, tengo un salto más grande Dale, dale Sí Eh 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 La musiquita Bueno Eh, para el momento que se esté subiendo este video Probablemente ya Me esté terminando el año No puedo salir acá Me jodes Se quedó trabado Sí Sí Se quedó trabado Ok Estoy intentando Vamos a ver Si se puede No, bueno No se puede ir por acá entonces No sé cómo puede salir Pero bueno Ok Se quedó trabado No, no puede ser Bueno A lo que decía Yo debería estar Me acabo de meter Por un lugar secreto Estás cargando Sí Esto Mario Bras Un poroto ¿No? Sí Ahí va Bueno Lo que quería decir Era Quería retomar la mano De que bueno Está finalizando el año Se acaba el 2020 Un año de pandemia Un año de De muchos Vamos a ver Si podemos pasar por acá Un año de muchas dificultades Para 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 Algunos Para otros Digamos Fue un año De oportunidades Y estamos enfrentando 2021 Y quizás nos enfrentamos Con una de las situaciones Que más nos cuesta A las personas Que es el balance Del año O sea Hace unos días El 21 Fue mi cumpleaños Ya acabo de llegar A la tercera década O sea Acabo de cumplir 30 años Me encuentro Bueno Con el canal Que obviamente Está intentando crecer En todo momento En cuanto Con otras oportunidades Por ejemplo De mi vida Porque Para los que no me conocen Yo viví obviamente Con mi familia Me fui a vivir en pareja O sea Es que Esto fue un cambio De estilo de vida Un cambio De forma Para tranquilidad Y La pandemia Como que fue Un detonante Para muchas cosas También personales Para mucho Para valoración De ¿No? De momentos De Que considera uno Lo que es la felicidad De que considera uno A las personas Con las que quiere estar bien Que considera la familia Así que Es particular Por eso Un video de navidad Así de Filosófico Pero es como que Sí Nunca creo Que hemos tenido La posibilidad De charlar así O poner medios Filosóficos En este video Pero No puedo saltar ahí Ok Bueno Vamos a ver Si no puedo ir Para otro lado Para acá abajo ¿Se puede? Ahí No Está Ahí Clavándose Vamos a ver Para que hace algo No Me voy a ver Que ha usado Así que bueno Vamos a Cortar con Santa Claus Y vamos a pasar Al siguiente juego Bueno Gente linda Subimos con el segundo juego Esta vez nos toca El Grinch Este gran juego De Que fuera inmortalizado Por Jim Carrey En una película Y con un Muy buen doblaje latino Como no vamos a hacer El Como se dice No vamos a hacer La La review Ni la había en este momento Lo voy a adelantar un poco Vamos a ver Nos Algo que les quería mostrar Bastante particular Mira Miren 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 Es esto El Grinch Se va a quejar Odio a los Hoos Odio a los Hoos Dice Odio a la Capita Ok El novio Mi corazón Es como un Guisante Mi corazón Es como un Guisante Pero Algo que mata Este juego Que el doblaje Español Dice Odio a los Hoos Mira el perrito Milo Creo que se llamaba Vamos a ir Vamos a girar Esta cámara Que es muy Incomoda Ok Vamos a ver Si Increíblemente El Grinch Tuvo un juego De Playstation 1 Y No es tan mala La calidad Parece Se ve mejor Que algunos juegos Estos que yo De hoy en día Vamos a ver Ahí está La llave Has abierto La puerta Muy bien Ok Vamos a mover Esto Ahí está Ok Para agarrar El objeto Para coger El objeto Y Bien Esto me hace Acordar De Xbox One Y perder el tiempo Creo que es De la misma compañía Si no me equivoco Muchos juegos De esa época Eran así Con esta Select Para controlar Vamos a usar Max Y Dame una segunda Que meta Con el perrito Ahí Bien Vamos a cerrar La llave Ahí va Vamos a llevársela Al Grinch No, mira El Grinch Era bueno Con el perro En este juego Ahí va Vamos a Abrir la puerta No Acá está No, acá está La puerta Acá está Bien Y vamos Con la última Parte de esto A ver Bueno Cuadrón Pulsar Tomar Aliento Ok Bueno Veneramos La máquina Listo Esto es como El tutorial Vamos a ver Si No vuelve El juego Y También está ahí Triángulo Para Vamos a descender También creo que se estará preparando Para mí Pero esto es un video Tutorial Esto es un tutorial Le damos Le damos A ver Juego No Vamos a pasar un poco Las cinemáticas Y ¿Qué es esto? A ver Juego del Grinch Ok Vamos a ver Si se puede ir Directamente allá O hay que El pueblo De los quienes Que él lo llama El Who Ah bueno Trampa por todos lados ¿Qué hay acá? A lo que quería ir Un poquito Antes de seguir Con mi reflexión De fin de año Es que Muchos de los juegos De esta época Eran así Si en tu antes Poder abrir Tienes que Coger A ganar Los 7 Si muentas Ok Eran de este tipo Como el Xbox One Y perdieron el tiempo Otros juegos De plataformas Que eran Todos de una temática Muy similar A ver Playstation 1 Como que No podía Tampoco Si bien Tenía bastante Poder la consola Era más o menos A lo que podía Apuntar De lo que podía Llegar Pero No traía Un juego Traía juegos Realmente de películas O juegos divertidos Como este Tiene que ser Una de estas Entradas Calculo A ver Vamos a usarlas Esta Todavía Inaccesible Todavía Inaccesible No me puede Ver en el juego De Grinch Ahí está Vamos al centro De la tierra De la Ju O sea De los quienes Estas pantallas De cargas Son muy lentas Ahí está Bueno Vamos a ver Bueno Este es el pueblo De los quienes De lo anterior Salimos De la juego Ahí va Como baila Vamos a ver Ahí está Ah Mirá Estos ¿Qué me hagas? Soltame niño No Soltame 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 De la vez Nele Bueno Parece que los niños Acá Son bastante Grosseros Vamos a romper La caja de música Ah O sea que los niños Acá son los enemigos Bueno Vamos a romper Los regalos El Grinch Consulta Asustarías En el Policía Saber que le puedo Ver Eh Regresivo Policía Ahí está Ole El Grinch Ha encontrado Un huevo Podrío Huevo Podrío Ok A ver Los huevos Podrío Se tiene que encontrar Vamos a romper Los regalos Y romper Los muñecos De nieve Ven Olé niño No Pero ¿Cómo me agarras Lene? Se está saltando Ahí va ¿Qué es un abusivo? Vea cómo me sigue Ahí está Bueno Y Me llené el juego Uy Ahí está Le tiramos un poquito De Pfff Ah Sí El alcalde Ok No tengo Con qué pintarlo Vamos a ver Los huevos Podrías Me parece Que recargan Mi Calculo Mi No 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 estoy viendo Si tiene barra de vida El personaje Ah Ese me tiene miedo Tiene miedo El Grinch No No puedo romper Eso Vamos a tirar El de Ahí está Bueno No Parece que lo único Que queda Hacer Este juego Es malo O sea Rompiendo los regalos Y recolectando Cosas Y eso calculo Que nos va a ir llevando Los demás niveles Bueno Otra cosa De lo que Se puede Seguir retomando Ah Me dan miedo Malos Ah Mirá Ah Parece que la música Me daña Ok Ahí está Rompemos Otro regalo Algo que Creer Es que Ahora Vamos Para acá Eso Nadie Puede ganar Al No hagas ruido No la despiertes Ok Ah Mirá Que iré En puntilla de pie Así El policía No se despierto Bien ¿Qué es esto? Abrir la puerta A ver Este es el lugar Para disfrazarte ¿No? Se ve Pero Lástima Que no tengo disfraz Vamos a ver Si es mayor El policía Capaz que le puedo robar El traje El policía No Ahí va Otra vez Vale Vale Oale Che Bastante agresivo El policía Vamos a ver No 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 le podía tirar Bueno Muy bien Muy bien Escapamos De la policía Ahí va Bueno Esto Más o menos Es el Grinch Para continuar Con la especial De navidad Ya por seguro Para cuando suba Este video Va a ser más especial De reyes O especial De fin de año Pero Sigue siendo Especial de navidad Así que bueno Esto termina con el Grinch Me gustaría algún día Jugarlo un poquito más Para poder hacerle una reseña O mostrarle un poco mejor Pero bueno Vamos al siguiente juego Bueno Acá tenemos el tercer Y último juego De nuestro segundo Especial navideño Nos está faltando uno más Todavía El tercero Que va a ser seguro Como les dije Hace un rato Especial de reyes Especial de Fin de año Más o menos Y es Duro de matar O sea La trilogía en verdad Es duro de matar Die Hard 1 Die Hard 2 Y Die Hard with a vengeance Lo que conocemos Como duro de matar 1, 2 y 3 Para que no sepan Duro de matar Está basado En un libro Llamado La jungla del cristal Y Otra particulariana Es que Duro de matar Es considerada También una película Navideña Y esta es una trilogía Que es muy querida Por los jugadores O sea Por la comunidad Fue un juego Muy bien recibido Porque Son tres formas Son tres como minijuegos O tres formas De jugar distintas Entre las cuales Tenemos este primero Que vamos a ver Que es un juego de shooters En tercera persona Donde tenemos que Rescarar los rehenes Ahora vamos a mostrarlo Un poquito Nivel 1 El garage Acá tenemos a John McClane Que era No, no, no Venga acá Me hace daño Hijo Ok Opa ¿Cómo se disparaba acá? Ahí está Eso No vamos a dar nada Dale Venga Por el grupo Era John McClane Que era encarnado Por Bruce Willis Y bueno Él fue encarnándolo Hasta la Durante A lo largo de cinco películas Porque si no me equivoco Duró a matar Corréjeme Si no me equivoco Tiene Cuatro o cinco partes Cuatro No Duró Sí Cuatro Bien Quedan dos terroristas A ver Esto tiene una estrategia Que obviamente No estoy siguiendo Y mi idea Es salvar los mayores Ante de rehenes Siete Quedan siete De estos Terroristas Que si no me equivoco Son terroristas Rusos Bueno Quedan siete Seis Como les dije El primer juego De estos Era en tercera persona Tenemos que ir Rescatar Los rehenes No le damos Granadas Y Ahí va No le damos Otro Voy a morir Bueno Y Le voy a decir Por los distintos niveles Ir escalando La torre Que es Donde sucede La primera película En navidad Ir salvando Mirá acá Game over Lo explotó todo A la miércoles Ir rescatando Cada uno de los rehenes O sea En cada nivel La mayor cantidad de rehenes Vamos a pasar un poco Esto Donde se mueren Todos los rehenes Ay Dios Malísimo Bueno Rehenes rescatados Cero McLean lo hizo bien Vamos a poner puntaje La R O C Vamos a describir Reacción Cada uno Bien llenando La Eltra Malísimo Bueno Vamos a seguir Y vamos a mostrar El segundo juego Bien Y acá tenemos al amigo McLean Bueno Como les dije Este juego fue muy querido No solo por los fanáticos Sino por las personas Que lo compraron Porque traía Tres minijuegos Así que bueno Voy a mostrarles El segundo Que es un arcade Algo de Time Crisis Y el tercero Es un juego de autos Que hay que Intentar escapar De Como se dice Y evitar que exploten Bombas A lo largo De todo Nueva York Pero bueno Continuando En verdad Con lo que quería decir Con todo el balance Nos encontramos Casi ya en 2021 Seguro que este video Se va a estar subiendo Antes de 2021 Espero Así que Mirá Acá está la Underdain Ah con el X6 Para Con Ahí está R y Caray Bien Acá empieza todo bien En el aeropuerto Donde transcurre La segunda película Y De repente Intentado Terrorista Con rehenes y todo Ahí está Mirá Acá parece Me aparecen los chabones Ahí está Uy Mojete Bien Si Como les dije Es medio Time Crisis O sea Este juego Vamos a Bueno La gente como siempre Que se mueve enfrente Como te dije Juegos de Time Crisis O sea Tienes que evitar De matar los civiles O con el House of the Bell También que pase lo mismo O este Pero más que eso Juntas a recordar Al de tu acopo Y como Uy Pantó un rehen Estaba A ver Y como No sé si se darán cuenta Es todo muy navideño O sea La temática es bien navideña Del De los niveles Bueno Chau Chau Ahí va ¿Qué pasó ahí? Tiene una de ganada Bueno Vamos a ver Y como les decía Tenemos un balance De fin de año Que esperamos Que bueno Que obviamente El COVID Pase en lo que es Este 2021 Que A ver Ya no se podrá Retomar lo que Se llamaba Normalidad Estamos entrando En lo que es La nueva normalidad Estamos entrando En lo que son Nuevos hábitos Nuevos estilos de vida Pero ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que Sentir mal ¿No? Bueno Pobre Ren Tenemos que simplemente Tomar O sea Un aprendizaje Vida Tenemos que Obviamente Adaptarnos A las nuevas A las nuevas Formas De ¿Ya me mataron? Ok Morí más rápido De lo que pensaba Ok Vamos a ver Vamos a Vamos a soltar Esto Y vamos a pasar Al tercer minijuego Pero bueno A lo mismo Que les venía diciendo Simplemente Son nuevos hábitos Nuevas formas De vida Y Afrontar Nuestros desafíos De una manera Distinta ¿Y qué me refiero Con desafíos? Todas las nuevas Cosas que queramos Hacer en nuestras vidas Todo lo que Queramos emprender Y a las personas Como les dije Al principio del video Que queramos valorar O sea Valorar más que nada Lo importante En nuestras vidas Y a las personas Que consideramos Importantes Vamos a ver Jugar la última parte Que creo que Si la había jugado Hace mucho tiempo Era la que más me costaba A ver Estoy muy excedido En este juego Pero Vamos a ver Si Si Había que ir para allá Cuidámonos Fuck Ahí está Vamos Rápido No Eso No tendré que hacerlo No 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 El auto se está manejando Muy mal Igual Mira Fuck No 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 Ahí va Es allá No No Vamos a lograrlo No Bueno Dos vidas Que tengan Pero Bueno Yo Mi recomendación Es que Todo esto Ojalá Le sirva O sea Haya servido Aprendizaje Porque Ah Explota la bomba Va Malísimo Ahí está Ah bueno Vamos para allá Para allá tiene que estar la próxima bomba Si No Pobre gente Ahí está Vamos para acá Ok Eh No ¿Qué hice? No me había mucho tiempo la bomba me parece ¿De dónde venía la bomba? Ah Estaba lleno Mirá ¿No? Ah Mirá Podría cambiar de cámara Bueno Last chance Ok Vamos para allá Vamos a ver si enganchamos Bien Time Pero Ah bueno Ah La gente no Nunca me acuerdo cómo era esto Pero bueno Ah Ahí está No No era acá ¿Dónde era? Por eso me acuerdo que este de los minijugos que menos me gustaba Estos No Va a explotar Ya Me ven la mierda Esperá Ahí está No Bueno Y explotó todo Bueno Y ahí vamos a ver Y vemos cómo explota la ciudad de New York Bueno mis manquitos Esto ha sido el Segundo especial Que tenemos En lo que es La época navideña Me queda un juego más Para poder mostrar O por lo menos Para poder jugar Para el tercer especial Que se estará subiendo Como ya dije A la altura de fin de año Reyes Espero que pueda ser Ante de Reyes También tengo que terminar Lady of Fears Y seguir jugando otros juegos Como King of Floor 2 Pero bueno Mis queridos manquitos Siguen sintonizados Al canal Para más videos Para poder seguir viendo Otros Otros juegos También nuevos Que pienso jugar Más juegos de Playstation 1 Como les dije Juegos de terror Y si no los veo Si no subo nada Antes de que termine el año Les quería decir Que empiecen muy bien El 2021 Pónganse muchos objetivos Por delante Disfruten mucho El tiempo Con las personas Que más quieren Y lo más importante De todo Mis queridos manquitos Sigan jugando Los huevos de terror Los huevos de terror